¡Suscríbete al canal! Al soñar puedes encontrar un buen momento o un final de cuento Eres la canción y la orquestación que en mi cabeza vuelta está La voz se oyó y el ruido no y el tema listo está Me llevas tú Al ritmo de la canción siento la conexión Oh, eres la música en mí Sí, se siente y también se ve Y nos trajo aquí porque Porque eres la música en mí Na-na-na-na, oh, na-na-na-na, oh, 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 eres la música en mí Te conocía sin verte aún, ¿qué pasó? Yo no sé, no sé qué fue Cantando dije mucho más, y fue muy fácil, porque mi esencia dice Sé cómo soy, ¿me entiendes bien? Y es más de lo que soñé Tu voz se oyó, el ruido andando, la soledad se fue Tú me cantas así, al ritmo de la canción, siento la conexión Eres la música en mí, se siente y también se ve, y nos trajo aquí, ¿por qué? Eres la música en mí, juntos cantando al fin Con el poder de decir lo que es real, se siente genial, lo tengo que expresar Na-na-na-na, oh, na-na-na-na, oh, 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 oh Oh, eres la música en mí Sí, se siente y también se ve Nos trajo aquí porque Eres la música en mí Oh, yeah Eres la música en mí